El huevo, uno de los alimentos más amados por los consumidores, pero que también cuenta con mucho desconocimiento detrás. ¿Quieres saber cómo funciona el etiquetado del huevo y qué significa cada uno de esos numeritos de esos códigos que aparece en su cáscara? Quédate conmigo este ratito donde vamos a desentrañar todos los misterios que esconde nuestro amigo Ovoide. Pero antes de comenzar, quisiera presentar al sponsor de hoy. Delicateche es una cooperativa de alimentos saludables elaborados a partir de ingredientes kilómetro cero, de productores locales en el Orrio, Euskadi. Sus productos estrellas son el caldo de gallina y hamburguesas elaboradas con pechuga de gallinas camperas que ponen huevos con sello Euskolabel. Además, apuestan totalmente por la economía circular, recuperando la costumbre de consumir carne de gallina, que no solo está muy rica, sino que también es altamente nutritiva. Podrás hacerte con alguna de sus suculentas variedades de hamburguesas con cebolla, puerro, zanahoria y queso y de azabal a través de su tienda online www.delicateche.eus. Te dejo el enlace por aquí abajo. Pruébalas y me cuentas qué tal. Yo ya les he hincado el diente y te aviso que están increíbles. Vivimos en un mundo donde el bienestar animal y la sostenibilidad cada vez calan más hondo en la mentalidad de la población. Por ello, conocer la forma de producción que tienen los alimentos realmente se ha convertido en una prioridad para muchas personas y muchos consumidores. Desde hace años, no solo queremos comer más sano, sino también haciéndolo de forma respetuosa hacia el medioambiente y con el menor perjuicio posible hacia los animales. Ya sabéis que todo el tema del bienestar animal es un tema muy sensible, muy polémico también. En este vídeo, en este contenido, vamos a abordarlo todo desde el punto de vista técnico y legal, que es lo que dice la legislación a raíz del etiquetado del huevo. Pero ya sabéis que es algo que daría para un debate muy amplio relacionado con todo el tema de bienestar animal, ecologismo y también de otras cuestiones adyacentes. Así que para que nos embarquemos antes de nada, vamos a estar hablando aquí de nutrición y de etiquetado alimentario. En este sentido, el huevo ocupa un lugar especial en las estanterías y en la mentalidad de los consumidores. Como bien sabrás, seguro que te suena, el huevo es un alimento que cuenta con muchos mitos a su alrededor. Durante muchos años, nuestro querido amigo Oboide había estado salpicado, impregnado e implicado en muchos mitos que ponían en duda su rol con una alimentación sana. De esta forma, y aunque no sea la temática del vídeo de hoy, desterramos esa idea que el huevo se relaciona con el aumento del colesterol. No es así, es algo que ya tenemos que ir olvidando. Sin embargo, todavía nos queda mucho por descubrir de este derivado gallináceo. Como por ejemplo, la función que tiene el etiquetado de los huevos. Es un tema que despierta mucho, como decíamos, la atención de los consumidores y que también suscita muchas dudas. Porque cuando vamos a comprar un huevo al supermercado, el típico pack ya sea de 6, de 12, de la cantidad que sea, vemos ahí unos numequitos impresos, a veces en color rojo, muy llamativos, y pensamos ¿Por qué le han puesto al huevo esto? ¿Qué está pasando? ¿What's happening? Déjame que me coma el huevo tranquilo. Así que tranquilo, si alguna vez te has preguntado por qué el huevo tiene esos números en la cáscara, voy a darte la respuesta enseguida. Porque sí, resulta que esos números en el huevo están ahí por un motivo, ¿no? Es puro azar. Están ahí para garantizar la trazabilidad del alimento. La trazabilidad es un concepto que la industria alimentaria utiliza para controlar y asegurar el seguimiento por todas las etapas de producción del alimento, ¿no? Digamos que es una forma de control exhaustivo durante la producción, distribución y comercialización de alimentos. Sobre este tema de trazabilidad alimentaria tenéis contenidos recientes que os dejaré por aquí enlazados, donde podéis abordar más sobre esta cuestión si os interesa. Pero por hacer un pequeño resumen, cuando hay una alerta alimentaria, es decir, un riesgo, una detección de que algo ha salido mal en la producción de alimentos, que puede haber un riesgo de intoxicaciones alimentarias, la industria alimentaria pone toda su maquinaria en marcha y es capaz de localizar, gracias a este etiquetado del huevo, de dónde procede ese huevo concreto, de qué granja, de qué manada de gallinas. En definitiva, un control exhaustivo, como decíamos, de la procedencia de ese producto. De esta forma, pues se puede retirar satisfactoriamente de los supermercados, de las cadenas de distribución, minoristas, etc., si fuera necesario. Es algo parecido a lo que sucede con el lote de los alimentos, ese numerito, esas siglas que la industria asigna en sus productos, que a veces va al lado de la fecha de consumo preferente, que a veces puede ser un poco confusa, pero es una forma también de rastrear el producto, es decir, de asegurar esa trazabilidad y poder detectar en todo momento cuándo se ha producido, en qué fecha, a qué lote pertenece y, en definitiva, poder hacer una detección, una ubicación idónea de los productos y de los alimentos en el mercado. Se utiliza tanto cuando sale el producto al mercado como durante la fabricación y elaboración de alimentos y también en etapas previas, ¿no?, para detectar esas materias primas cuando, por ejemplo, viene un producto procesado, ¿no?, que lleva diferentes ingredientes, a ver de dónde viene cada cosa y tenerlo todo bajo control. En este sentido, el huevo resulta que, además, nos proporciona mucha más información que otros alimentos a través de su codificación. Por ejemplo, la forma de cría de las gallinas, un elemento muy interesante que podemos detectar a través de esa numeración. De hecho, esto ha generado cierto debate en los últimos meses, seguro que recordaréis hace un tiempo toda la polémica esta de las macrogranjas, del tema del bienestar, sostenibilidad animal... Porque, claro, ¿por qué un huevo sí nos muestra cómo se ha crido una gallina?, pero esa misma información no la podemos ver en un filete de pollo, ¿no? Es algo bastante contradictorio. Es una muy buena pregunta, pero para la que actualmente no tenemos una respuesta clara. Aún así, el Ministerio de Consumo de aquí de España anunció que próximamente se estaba barajando incluir esta información en el etiquetado de alimentos como la carne. De esta forma, también será posible conocer si esa carne procede de una ganadería extensiva o intensiva. Pero volvamos al huevo. Nuestro querido amigo Ovoide, vamos a hablar sobre él y sobre qué significa cada código, cada numerito que podemos ver en su cáscara. Esta numeración, como os decía, normalmente está impresa en cada huevo de forma individual y suele tener un color rojo, así llamativo, ¿no?, para que destaque. Abra, cadabra, pata de cabra. Ahora mismo tengo un huevo en la mano. Peggy 18. Esto en edición habrá quedado espectacular y ni os habréis dado cuenta que me he ido y que he vuelto. También para los amigos de podcast va a ser un poco raro, ¿no? Pero bueno, si lo estáis viendo en YouTube veis que tengo este egg, este huevito en la mano, ¿no? Vamos a ilustrarlo. Vamos a usarlo como ejemplo para ilustrar el tema. Inicialmente, ¿qué nos encontramos? Vemos un primer dígito que oscila en esa ristra de números entre 0 y 3. Este numerito concreto es el que nos permite conocer realmente la forma de cría de las callinas. Es decir, está relacionado con el bienestar de los animales que han puesto este huevo, que han generado este alimento. Podemos distinguir dentro de esta codificación las siguientes variantes. En primer lugar, comencemos por el código 3, que equivale a los huevos que provienen de gallinas criadas en jaulas. Los huevos aquí catalogados provienen de gallinas que cuentan con muy poco espacio en su criadero, siendo ubicadas estas gallinas en jaulas muy estrechas, donde comparten el mismo espacio y el mismo habitáculo con varias gallinas. Podremos decir, por tanto, que en cuanto a bienestar animal, de todas las variantes, de todas las posibilidades que hay, este sería el peor de todos. Seguimos con el código número 2, equivalente a aquellos huevos que provienen de gallinas criadas en suelo. En este caso hablamos de gallinas que tienen un poquito más de espacio que las anteriores. Sin embargo, sigue sin ser algo demasiado destacable porque las gallinas siguen sin tener acceso al aire libre, al espacio exterior. No hablo de la vía láctea y todo eso, sino me refiero concretamente a que tengan un espacio abierto donde poder picotear, pastar y, en definitiva, moverse y tener un poco más de espacio de movimiento, que es algo que en este tipo de productos de código de huevo no sucede. Es decir, los huevos que tienen número 3 y 2, estas dos categorías, que serían como las peores, estamos hablando de gallinas que no tienen acceso en ningún momento al aire libre. Es decir, están encerradas totalmente. Así que, como te imaginarás, igualmente las gallinas tienen unas condiciones de vida bastante precarias, bastante pobres. Seguimos con el código número 1, es aquel relativo a los huevos que provienen de gallinas camperas. Esto ya nos empieza a sonar un poquito mejor, ¿verdad? Las gallinas ponedoras de estos huevos sí que tienen ciertos momentos donde ven la luz del sol. De esta forma, tienen pequeños intervalos de tiempo donde pueden moverse libremente por estos espacios abiertos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo siguen estando encerradas. Y terminamos con el código 0, que es aquel relativo a los huevos que provienen de gallinas con una producción ecológica. Dentro de todas estas categorías que hemos visto y actualmente, según la legislación, es el mejor escenario posible en lo que a bienestar animal se refiere. Aunque, a decir verdad, muchos expertos sostienen que tampoco difiere mucho del concepto anterior, ¿no?, del código número 1 de las gallinas camperas. Dentro de esta categoría, las gallinas poseen algo más de espacio y de libertad, ya que también cuentan con acceso al aire libre. Además, suelen alimentarse con piensos que son de mayor calidad. La legislación establece que la mayor parte de la composición de sus piensos deben provenir de ingredientes de materias primas de origen ecológico. Sé que esto es un tema muy polémico, que habrá personas que digan, oye, Mario, tengan código 3, 2, 1 o 0, las gallinas siguen estando enjauladas o, aunque estén libremente, siguen estando explotadas para producir huevos. Y eso es una realidad, ¿vale? Como os decía, aquí no estamos juzgando ni hablando de bienestar animal. Simplemente menciono lo que dice la legislación española. Entonces, obviamente, todo esto es debatible y es criticable desde diferentes puntos de vista, porque al final la gallina la tienes ahí para poner huevos. Pero que tengáis en cuenta que esto es lo que dice la legislación y que si dentro de ese panorama, de ese marco legal, queremos escoger la mejor opción, pues aquí tenéis la información disponible para ello. ¿Pero qué sucede con el resto de códigos de numeritos del huevo? Vamos a verlo, no seas impaciente. Ya hemos visto la forma de cría de las gallinas y el resto de dígitos que aparecen en el huevo nos proporciona también información muy útil de diferente tipo. Por ejemplo, los siguientes dígitos tras ese numerito, ese 0, 1, 2 y 3, son dos letras que indican al Estado miembro o al país productor de alimentos de la Unión Europea. Es decir, el país donde se produce el huevo. En este caso, el que tengo yo en mi mano, ¿veis? Se acerquéis un poquito la cámara, que es la E y la S correspondiente a España. Después veremos una concatenación de varios números donde es posible distinguir la granja donde se ha producido el alimento. Es decir, la granja concreta de la que proviene el huevo. Esto es espectacular. Los dos primeros dígitos hacen referencia al código de la provincia, los tres siguientes al municipio y los restantes a la granja exacta concreta donde se produce ese huevo. Adicionalmente, puede existir una letra adicional que identifica dentro de esa granja la manada concreta de gallinas de la que proviene ese huevo. O sea, ya hilar finísimo. Vamos, que si nos ponemos muy exquisitos podemos saber hasta de la gallina exacta que ha provenido el huevo, lo cual es espectacular. La transferida alimentaria es una maravilla. Y por aquí terminamos, queridos amigos y amigas. Espero que os haya resultado muy interesante, sumamente útil este contenido acerca de la codificación del huevo. Yo voy a guardarlo de nuevo al frigorífico y a lavarme las manos porque estoy tocando una materia prima que puede contener salmonella en la cáscara. Pero eso es otro tema. Eso lo contaremos otro día profundizando sobre la seguridad alimentaria del huevo. Si os apetece, yo de momento voy a luchar por no amputarme las manos. Voy a acudir a lavarme con agua y con jabón. Muy importante. Y os deseo un feliz día, un feliz ratito. Espero de verdad que os haya gustado el contenido. Os agradecería muchísimo que dejarais un like, un comentario, cualquier cosita. Y mi amigo Ovoide y yo os emplazamos a vernos próximamente con más contenidos sobre nutrición, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología de los alimentos. ¡Hasta pronto! ¡Eh tú, sí, sí, tú! Una cosita solamente. Si estás viendo esto en YouTube, que sepas que puedes apoyar los contenidos que hacemos por aquí. Te lo agradecería muchísimo si lo hicieras, aunque es totalmente opcional. No es obligatorio, por supuesto. El contenido va a seguir siendo gratuito. Haciéndote miembro del canal de SefiFood. Por la descripción del vídeo tendréis como siempre un enlace para ver las diferentes opciones donde podéis apoyar el contenido si os apetece. Es un formato económico, ¿no? Como lo que hacíamos antes en los directos de Twitch y todas estas cositas. Solo si os apetece de verdad. Simplemente os lo digo, os lo comunico porque tenía pendiente decirlo. Para que lo sepáis, que si os apetece podéis apoyarnos, apoyarme gracias a estas suscripciones. En este caso en formato de miembro del canal de YouTube. Así que nada más. Por aquí me despido. Te dejo con la musiquilla a la intro final. Chao. Un beso guapos y guapas. Gracias. Chao.